Nunca supimos de la peste Hasta que el español llegó Fuimos muriendo lentamente Taki on Boy, en vivo La trascendental obra musical sobre la lucha americana por la identidad Un concierto público y gratuito Con Víctor Heredia, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Taki on Boy, de Víctor Heredia Un recital en vivo para conmemorar la diversidad cultural Exclusivo, este viernes a las 19.20 por la TV Pública Digital